Te doy la bienvenida al Museo Histórico Arqueológico de Quillota. Un museo histórico es un lugar que junta, cuida y muestra objetos que fueron encontrados bajo la tierra. Todos los objetos de este museo son de la ciudad de Quillota. La Casa Colonial. Esta casa fue construida en el año 1772. Es una casa importante para Quillota y para Chile. Es la casa más antigua de toda la ciudad. Esta casa fue de una familia española. Actualmente es el Museo, el Archivo Histórico y la Biblioteca Pública. En el año 1976 fue declarada Monumento Nacional. Un Monumento Nacional es un lugar, edificio o escultura que está protegido por la ley porque es importante para todos los chilenos. Todos debemos cuidar los monumentos nacionales. Molino de Rodesmo. Esto es una enorme piedra de molino. Un molino es un aparato que sirve para hacer harina. Un molino muele granos como el maíz o el trigo. La piedra de molino tiene forma circular y tiene un pequeño agujero al medio. Tiene canales tallados desde el centro hacia los bordes. Los canales tallados son caminos. El grano convertido en harina sale por estos caminos, desde el centro hasta el borde. Para moler granos se necesitan dos piedras de molino. Las piedras giran una contra la otra y los granos son triturados por el peso de las piedras. Esta piedra fue encontrada a tres cuadras del museo. Esperamos que hayas disfrutado la visita y te hayas divertido. Nos gustaría verte otra vez.